Muy buenos días a todos ustedes, nos encontramos llegando a la ciudad de Montería en el departamento de Córdoba donde adelantaremos hoy una visita regional para entrega y supervisión de obras y también para avanzar en los programas sociales. Quisiera hacer referencia a tres puntos de interés nacional. El primero, como lo hemos expresado en días pasados, la emergencia sanitaria se prorroga desde el 30 de noviembre hasta el 28 de febrero. Se prorroga en virtud de la existencia de una declaratoria mundial de condición de pandemia y que también nos permite a nosotros seguir tomando todas las medidas de precaución, atención y todo el eje central de la protección de la vida y la salud del pueblo colombiano. En segundo lugar, quiero también informar que después de tener diálogos con varios sectores de la población y viendo el importante ritmo de vacunación que se adelanta en el país, la solicitud del carnet de vacunación para entrar en lugares donde hay gran interacción humana con doble dosis se va a postergar hasta el 14 de diciembre. Se sigue haciendo la solicitud con una dosis, pero la solicitud de vacunación completa, dos dosis, se hará a partir del 14 de diciembre y no a partir del 1 de diciembre. Con miras a qué? A seguir acelerando la vacunación y hago un gran llamado y una invitación a toda la ciudadanía para que entienda que la vacunación masiva, gratuita, segura que tenemos hoy es la mejor herramienta para protegernos y proteger a los demás. Lo tercero, han hecho varias preguntas con respecto a la circulación de las variantes africanas que han levantado alertas en otros lugares del mundo. Al respecto, hemos hecho una revisión de todas las medidas con el Ministerio de Salud y una revisión con el Comité Epidemiológico y el Comité de Vacunas. Quisiéramos en ese sentido precisar lo siguiente. Colombia no tiene vuelos directos hacia o provenientes del África. Cualquier pasajero proveniente del África que venga a nuestro país tendría que hacer tránsito o por los Estados Unidos o por Europa o por el Brasil. Dos países como Estados Unidos y Brasil ya han impuesto restricciones y también la Unión Europea ha puesto restricciones. Razón por la cual esa medida también tiene un elemento de protección adicional para nosotros. Pero es de precisar que las personas que hayan estado en África en los últimos 15 días y que presenten algún tipo de síntomas deberán informarlo a las autoridades colombianas y deberán también estar en aislamiento. Esa medida adicional también se ha contemplado y por eso a través del sistema PRAS de pruebas, rastreo y aislamiento selectivo también estará con un elemento adicional de seguimiento para este tipo de personas. Creo que son tres mensajes de mucho interés nacional asociados con la pandemia. Muchísimas gracias.